¡Hola Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Veo que hoy estás muy contento! Pero, ¿qué tienes en la mano? ¡Parece una invitación de cumpleaños! ¿Cierto Plim Plim? ¡Ajá! Pero, ¿de quién será? ¿Vamos a averiguarlo juntos? ¡Sí! ¡Oh! Hay una estatua de Hoggie Una máquina de peluches de Hoggie Y juegos con la H de Hoggie Parece que es el cumpleaños de alguien que le gusta mucho Hoggie ¿Saben quién es? ¡Claro! ¡Es el cumpleaños de Hoggie! ¡Cantemos juntos su canción de cumpleaños! ¡Claro que sí! ¡Sí! Hoy es tu cumpleaños Hoggie, feliz cumpleaños Ya diste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó Porque hoy es tu cumpleaños Hoggie, feliz cumpleaños Otra velita vas a soplar ¡Es hora de abrir el regalo de Hoggie! ¿Lo abrimos? ¡Sí! A la una, a las dos y a las tres A Hoggie, ¿le gustarán estos balones? Si siempre se enoja y se queja de todo Es Hoggie el cerdito enojón ¡Aaah! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey!